Hola, yo soy Luis Villacinda, estoy acá para de alguna manera hacerle upas a la Capiusa, que ya este año cumple 10 años de estar continuamente evolucionando y promocionando el quehacer visual de tanto artista chapín. Yo a Chango lo conocí curiosamente durante una conferencia en Xela, tenía alguna idea de la Capiusa, no había tenido el gusto de conocerlos y ahí me enteré que de alguna manera un proyecto para el cual yo trabajaba y que se llamaba Monitor, fue de alguna manera la inspiración y el sueño que continuó la Capiusa produciendo durante varios años. Esta es una muestra un poco de sus años en papel, en papel couché, ahora ya más que papel couché se dedican a producir pues un sinnúmero de situaciones que benefician al quehacer de los diseñadores y de los artistas gráficos. Así que buena onda Chango por continuar ese chance y buena onda Capiusa por continuar. Ojalá sean muchos más años por delante. Órales.